Mi gente, esto va a cambiar drásticamente, prepara tu corazón, tu alma y tu mente, me invito a meterle caliente. Yeah, esto es para usted, mi kipap y mi flow, como un show, causa de interés. Pero a mí no me interesa impresionar al público, solo predicarle escrito es el único. Rang, mi afán, hasta en Pakistán, llevo la palabra de Dios, no importando que yo, tenga que regresar, que pido en un ataúd, pongo mi vida en juego por el nombre de Jesús. Otra bomba que explota a nombre de la que en verdad no hiciste, pero Jehová en la eternidad, vengará toda la descendencia de Ismael, que quiere desaparecer a todo Israel. Esto es más serio de lo que tú quieras, esto es más que sentarse en un banco de la iglesia, esto es más que proclamar que el rapero cristiano, va a coger un copo de fama, pa' que te den chavo. ¿Cuál es tu verdad? La que Dios tú le sirve, es tu debilidad, siempre antes de firme, porque esto va a cambiar la persecución, va a comenzar la constitución de Estados Unidos, van a eliminar cambios tráticos, producidos por ataques satánicos, van a llegar repartiendo pánicos. En los siete continentes quedan dependientes, esto nos va a mejorar porque cambien de presidente. Hay ministros que aseguran que van por el cielo, y no se atreven a decir esto porque tienen miedo. Esta batalla espiritual ya de manifestar, así que en esta ya discréticos de predicar. Y listo viene ya, ¿qué tú vas a hacer? ¿Para qué en esta guerra espírita esto ya pensé? Porque pronto vendrá el vicio final, si no estás listo en este mundo te vas a quedar. Y listo viene ya, lo que va a acontecer, está escrito pero tú no lo quieres leer. El mundo quiere paz, pero no la tendrá, así que atento a esta letra que es la verdad. Tú quieren que el mundo haiga un solo gobierno, quieren la paz mundial, pero te siguen destruyendo la mente. Quieren que pienses diferente y que no seas de Cristo, un real creyente en la escuela. Te enseñaron la teoría de evolución y dicen que la vida es una historia de ficción. Están creando distracción con la televisión para desenfocarte de tu visión. Tú, que eres cristiano, estás dispuesto a morir. Como lo hizo Jesucristo que murió por ti por mí, daría todo o lo dices por decirlo. Deja de estar hablando, tú tienes que vivirlo. No lo sepa, la marca de la mezcla está cerca. Cristo está a la puerta, en donde tú te encuentras espiritualmente. Estás seguro de tu salvación, pues si la muerte llega de repente. Pasiste cristiano con las comodidades. Hay gente que muere por la causa en otros lugares. Algunas guerras uncanan a los trajes espirituales. Mira a tu alrededor y chequea las señales. Esto viene ya, lo que va a acontecer. Está escrito, pero tú no lo tienes de él. El mundo quiere paz, pero no la tendrá. Así que atento a esta letra que es la verdad. Esto viene ya, que tú vas a hacer. Para que en esta guerra en fin y cuarto acabe ser. Porque pronto vendrá el vicio final. Si no estás listo en este mundo, te vas a quedar. Esto es una apetencia de miedo. Esto es una apetencia para que se hagan tanto con lo que pasa en el mundo. Gracias. Esta es una apetencia para que se hagan tanto con lo que pasa en el mundo. Esto viene ya, que sí, Shuttle. Air. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete!